Nos encontramos en un nuevo lanzamiento del Encuentro Provincial de Feria Franca después de un año de no haber podido realizar, el 2020 de no haber podido realizar este evento y bueno, este año se reedita el Encuentro Provincial, ya es el 21 encuentro el 21 encuentro desde que también la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena de la Nación acompaña a los feriantes, no solo en el encuentro, sino en la cotidianidad del trabajo en el campo y la posibilidad este año de hacerlo de una manera distinta, teniendo justamente que ver con la situación sanitaria se hará un encuentro en Parque Mitre que va a durar un solo día y que se va a reeditar en toda la provincia, en todas las plazas de la provincia donde van a estar haciéndose encuentros locales conectados al encuentro del Parque Mitre y conectados virtualmente, digamos, que se van a poder ver a través de una pantalla gigante que va a estar instalada en el Parque Mitre y que en algunos lugares donde las ferias tienen apoyo de los municipios también tendrán su pantalla y podremos conectarnos y ver desde Corriente y desde las localidades todo lo que está sucediendo en la provincia. ¿Qué protocolo sanitario se va a mantener entre los feriantes y los compradores? Bueno, el protocolo es el que establece, por supuesto, las autoridades locales, la distancia, el uso de barbijo, el alcohol presente todo el tiempo, intentando justamente, se hace un encuentro más chico justamente para que, primero, para que pueda haber más espacio entre las carpas que siempre están más, digamos, juntas y que los feriantes y la gente que va al parque a visitar el encuentro también pueda recorrer en todo el día pero sin amontonarse, sin estar, digamos, rompiendo los protocolos pensando que, otra vez, que no va a ser un megaencuentro sino que va a ser un encuentro mucho más acotado de acuerdo a las circunstancias que nos permite la pandemia. ¿Con qué productos se van a encontrar las personas que pasen al parque a visitar? Bueno, va a haber, por supuesto, productos frescos que es lo que las ferias ofrecen siempre, también productos elaborados artesanalmente como dulces, mermeladas, picles, queso, harina de maíz, almidón de mandioca que van a estar viniendo ellos y los productores del interior para poder ofrecer ese producto en particular, bueno, frutas, verduras, por supuesto, y también, bueno, yerba y todos los productos que se producen en corriente en la agricultura familiar van a estar presentes este sábado. En muchos casos, muchos productores no van a poder venir pero sí enviar quizás productos para que podamos ver la riqueza que este sector tiene y la cantidad de alimentos que ofrece al público.